TENGO HAMBRE Es unas 7 y media y aún no me riendo Y se me ocurrió que hace dos días compré ese estofado Si vieron el video que subí antes saben que compré un estofado Que me costó 17 dólares Que es tan gigante, más grande que mis palmas Más grande que mi cara y es sumamente largo Solamente me costó 17 dólares ¡Que caroooo! Pero no importa, quitemos el empate Cubiertos Una funda de verdura Una funda de ingredientes Una funda de topi Una funda de carne de res Una funda de aceite de res Y esta funda al tocar agua frío Comienza a funcionar un proceso químico Hace que simplemente tenemos que agregar el agua frío Para que se hierve este estofado Y nada más ¿La comida va arriba o no? No sé Sí, la comida va arriba Esta funda Va en la tarrina de acá Ponemos esta funda Ponemos agua fría Y va a comenzar a hervir Solo Tapemos la tapa Tres minutos Y ya está listo para comer Bien Abrimos esta funda Cuando compré este estofado Los dueños me dijeron Que hay que estar con ojo Esta funda de aquí Porque esta funda solo se lo puede agregar el agua frío Si no se revienta Y ya está la funda de calentador Ahora ponemos encima Esta funda es de aceite de res Ingredientes Cuero de frijol amarillo Ven, así es Funa de verdura Aquí es la que vamos a comer Y aquí será como una olla artificial Aquí preparé una jarra de agua Y para que crean que es agua fría Voy a meter mi mano ahí No, mentira, es agua fría Agua fría Ahí está funda Y colocamos este de aquí Ahí creo que agregó mucho Si vas a comprar ojo con eso No puedes colocar demasiado agua Si no se va a llenar cuando vuelva a colocar El recipiente de comida Tapamos Espera más Tres minutos creo, ¿no? A ver si queda que agregar agua Hay que agregar el agua para el recipiente de comida Agua fría, es agua fría Ya está Ahora sí lo tapamos Para que se hierve el sol Es así, ¿no? 15 minutos, no 3 minutos Ahora solo esperamos a que pasen los 15 minutos Si pueden escuchar que está hirviendo el agua Pero hay que tener cuidado No sé si pueden ver Mira, ahí está botando el vapor A través de la tapa No sé si puede grabar en la cámara Sí, sí está Es porque la parte interna está hirviendo en ese rato Esperamos 15 minutos y ya está listo para comer Así que ahorita ya pasó 15 minutos Vamos a ver cómo es adentro Aún no he abierto Así que voy a abrir más cerca Para que pueda observar adentro Voy a poner esto abajo Para que no me queme la mano Ahora sí A lo olerlo Huele riquísimo Voy a mezclar un poco ¿Saben qué? A veces hay personas que compran fideos Y lo agregan adentro Pero hoy voy a comer arroz Voy a comer mucho fideos Ahora que ya mezclé bien Te voy a dejar a ver Voy a escuchar que sigue hirviendo el agua Y ahora vamos a ver A qué saben los ingredientes Cierto Traje arroz ¿Por qué no está caliente? ¿Qué pasó? Lo abrí antes Veamos cómo está el cuero De frijol amarillo No sé qué pasa Pero no está muy caliente Pero abajo sí está hirviendo como lobo Ay, qué rico Rico Está riquísimo Y sorry por no hablar mucho Porque tengo demasiado hambre Ya era siete y media Cuando comencé a grabar el video Y ahorita debe ser ocho o ocho y medio Ya Mmm Aiti Lao es una de las marcas más grandes Que hacen el estofado en Asia Entonces Este estofado Que está viendo ustedes Normalmente No es barato La marca más grande Sin embargo La caridad Y el sabor Si está Ciento por ciento Recomendado Así que el 17 dólares Bueno, sí valió la pena Es bien rico Si es que va a comer con su novia Con sus amigos Pueden comprar alguno de estos Para comer entre dos personas Para que vean Y mira cómo El caldo Está riquísimo Vean Ustedes preguntarían ¿Qué es eso? Ah, jaitai Ahora Veamos cómo se dice Jaitai en español Jaitai en español Se llama Es un tipo de alga Se llama Satcharina Japónica Esa cosita Que está muy suave Yo la verdad no sé qué es ¿Y qué más tiene adentro? ¿No decía que tenía carne adentro? ¿Acaso qué eso es? Ah, no tenía carne Y me costó 17 dólares 17 dólares sin carne En la etiqueta decía que venía Que era de sabor Guata de carne de res Guata ¿Dónde está la guata? Ah, aquí está la guata Aquí está guata de res Ah, pero por ahí Debió haber sido Un poco más crujiente Bien, para no ser crujiente Ni elástico Está muy suave Ahora comí un pedazo De guata de carne de res Está bien crujiente Esta 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 bien crujiente